En las imágenes se observa y escucha al agente de seguridad de Prosegur, José Pachérez Yenque, explicando el procedimiento a seguir. Siendo las 9.58 se procede al abastecimiento y desabastecimiento del cajero 5004 del banco BCP, ubicado en estación de servicio Primax de Talara. El agente realiza su trabajo con normalidad cuando de pronto algo llama su atención. El trabajador recibe un disparo, herido de bala, permanece en el suelo. En instantes este delincuente que viste polo a raya se acerca, busca el dinero y luego se ocupa del herido. Otro de los malhechores que viste polo negro procede a vaciar los billetes de las bandejas del cajero y los coloca en una mochila. Mientras eso ocurre, en el minimarket se escuchan los gritos de los ladrones. Con el botín, los sujetos huyen del local, mientras el personal de Prosegur se acerca al herido. En estas imágenes se observa que los agentes primero guardan algunos billetes que están en el suelo y cierran las puertas del cajero antes de trasladar a su compañero herido. Este video permitió a la policía identificar a los delincuentes que participaron del asalto, en el que se llevaron 300.000 nuevos soles, así como las armas y chalecos del personal de seguridad. Las imágenes se suman a las que registraron las cámaras de la Municipalidad de Talara, en las que se aprecian los mismos delincuentes cuando llegan y huyen del local. Por el momento, la policía capturó a Jan Heiner Díez Castillo, conocido como el Gordo Jan, quien según las investigaciones habría proporcionado toda la logística a los integrantes de la banda para cometer el atraco.